En las próximas 24 horas se mantendrá el dominio del amplio sistema anticiclónico en niveles medios y superiores de la atmósfera, generando condiciones de tiempo estable con cielo despejado a parcialmente nublado en la península de Yucatán, con baja probabilidad para lluviznas aisladas en sectores del sur de Campeche y occidente de Yucatán, mientras que para el resto de la región se mantendrá sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas serán muy calurosas a extremadamente calurosas durante el día y cálidas al amanecer con viento de este sureste, cambiando del mediodía al norte-noreste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas superiores a 45 kilómetros por hora, principalmente en zonas costeras de Yucatán y Campeche. No se prevé la llegada del frente frío número 55, debido al bloqueo ocasionado por el sistema anticiclónico sobre nuestra región. El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es en el rango de 39 a 41 grados centígrados como máxima y de 23 a 25 grados centígrados como mínima. Para el resto del estado será de 40 a 42 grados la máxima para el sur y de 21 a 23 la mínima para el sur de Yucatán, Notivision.